ya se va hermana ya me voy voy al baile con los amigos al baile y que paso con las cosas de Dios hermana no pues no ya no me gustaron vino el desanimo mira ya no le gusto la iglesia asi de va se le cree que ya en el baile va a encontrar las bendiciones que Dios le ha dado los hijos la familia quizás si mira vayase con cuidado ahi los veo señor una vez mas hoy vengo a suplicarte perdones mi pecado ya no quiero fallarte por tu misericordia aun estoy de pie señor yo reconozco todo el daño que cause me puse me puse a meditar que hice con mi vida viviendo como un tibio en todos estos días le di lugar al diablo y no me daba cuenta o que cosa tan fatal es vivir sin tu presencia señor una vez mas hoy vengo a suplicarte que restores mi vida porque quiero agradarte nada pude encontrar señor en otra parte se que no mal lo hice que hoy me siento culpable nada pude encontrar señor en otra parte y tu presencia extraño oh perdoname padre me puse a meditar que hice con mi vida viviendo como un tibio en todos estos días le di lugar al diablo y no me daba cuenta o que cosa tan fatal es vivir sin tu presencia señor una vez mas hoy vengo a suplicarte que restores mi vida porque quiero agradarte nada pude encontrar señor en otra parte se que no mal lo hice que hoy me siento culpable nada pude encontrar señor en otra parte y tu presencia extraño oh perdoname padre y tu presencia extraño y tu presencia extraño mi vida y tu presencia extraño y tú que no me daba